El juez federal de Belville, Oscar Valentinuzzi, señaló que en las próximas horas definirá las fechas en que se revisará la documentación secuestrada al grupo Barbuy de nuestra ciudad, cuyas instalaciones fueran allanadas por la AFIP y aduana, y al que se involucra en presuntas maniobras de contrabando y evasión tributaria. Lo que viene hasta acá es un proceso investigativo previo que realizan los organismos técnicos, que son AFIP por un lado, que es donde que ataca la AFIP, la evasión tributaria, y por parte de la aduana, que ha atacado, Ana, el eventual contrabando. Los hechos ustedes los conocen, el público lo conoce, está de un parte que ha sido muy terminante, muy duro, con aseveraciones muy firmes de la AFIP, que se ha publicado no solo en la página oficial, sino que lo ha hecho circular por casi todos los medios de prensa del país. Me permito interrumpirlo, doctor. Este comunicado de la AFIP precisamente no supone, sino que asevera, afirma muchas cosas. Y el contenido así lo de entender. Yo, el que no puedo asegurar, porque ni siquiera todavía ha empezado la real y concreta intervención del tribunal. Eso es cuando va a empezar. Bueno, nosotros tenemos en realidad un conjunto de hechos que vienen siendo investigados, cuando la AFIP considera, y aduana considera que está en el momento oportuno, piden, hacia la denuncia, formulan el pedido de allanamiento, se ordenan los allanamientos, se concretan los mismos, se secuestran documentaciones vinculadas a esos presuntos hechos, que ustedes conocen como digo, eso se resguarda en cajas de seguridad, que viene un proceso postre donde ya concretamente empieza a intervenir el tribunal. Eso se llama desintervención. O sea, lo que está intervenido se desinterviene. ¿Qué significa desintervenir? Es abrir esas cajas en presencia de las partes. Tienen que venir los funcionarios de la AFIP, los funcionarios de la aduana, los policías que intervinieron, las partes presuntamente afectadas, que en este caso serían las empresas locales, sus directivos, que puedan designar sus letras o no. Bueno, entonces estamos en este momento en la fijación del proceso de los días que no están... Justamente yo estaba por bajar ahora a la Secretaría para determinar los días que íbamos a hacer la desintervención de documentación. ¿Qué sea probable todavía? No tenemos exactamente... Trataremos que sea lo más próximo. Lo que pasa es que el tribunal está sobrecargado de trabajo. Tenemos, aparte de esto, tenemos el tema de Marco Juárez, tenemos el tema de Arroyito y otros más, que son motivo de audiencias permanentemente. Esta desintervención debe contener, yo calculo, además de documentación, debe tener valores, cheques, y eso hay que enumerarlo uno por uno. Va a llevar muchos días. Doctor, ¿son lazos de conexión entre este hecho de aquí de Belville y lo que se descubrió recientemente en Marco Juárez? Bueno, eso lo vamos a ver el día... Justamente vamos a hacer la desintervención una y después la otra. O sea, vamos a tratar de coincidir las fechas para dar un impulso. Yo presumo que podría haber en algún punto tocarse algo. No todo, porque no olvidemos que acá, cuando se llanó, se vinculó a sectores ganaderos, industriales, comerciales, de las zonas de Marco Juárez, de otros lugares, de Santa Fe, y acá estamos hablando de las zonas de Belville. ¿Puede haber algún punto de conexión? Puede haber. No lo puedo decir con el consejero porque no he visto la documentación. El magistrado anunció después que impuso un secreto sumarial de 10 días a la causa, en la cual todavía no hay imputados. Señaló además que las empresas del grupo pueden continuar funcionando porque la causa recién se encuentra en la etapa investigativa. Y atento que esto se trata de un tema que para mí es grave. Es grave en el sentido de que ataca ya los cimientos de empresas que son de reconocida actuación en una zona importante como Belville. He decretado el secreto sumario, en principio por 10 días, para poder trabajar con la tranquilidad del caso y no tener las partes permanentemente, lógicamente van a tener el acceso porque es el derecho de defensa, pero tener la posibilidad de trabajar con tranquilidad en el análisis ya de lo que tenemos en este momento y lo que vendrá a partir de esa intervención. Gracias.